... Buenas noches y bienvenidos. Esta mañana en un soleado puerto deportivo, el alcalde ha recibido oficialmente a los tres magos de oriente dispuestos a recorrer todo el municipio. Melchor, Gaspar y Baltasar han cumplido su cometido de repartir alegría e ilusión por toda Benalmádena a bordo de tres minis descapotables durante una cabalgata muy distinta y especial. Y la Delegación de Servicios Operativos que dirige Salvador Rodríguez ha emprendido diversas obras de mejora en distintos puntos de la localidad. Después de un año tan accidentado para los eventos, nuestra tradicional cabalgata ha sufrido unos cambios, pero la Delegación de Festejos y Tradiciones ha buscado la fórmula para que no tengamos que renunciar a la alegría que nos traen Melchor, Gaspar y Baltasar. Después de todo un año que nos ha obligado a anular, aplazar o modificar eventos, llegó la víspera del Gran Día de la Ilusión y como siempre, las horas previas a la noche mágica del 5 de enero llegan, como anticipo a cualquier pequeño o gran regalo, con la presencia de los Reyes Magos de Oriente. En este caso, no para protagonizar la cabalgata tal como es tradicional en Benalmádena con desembarco en el puerto y lluvia de caramelos, pero sí para esperar la recepción de nuestro alcalde junto a la concejala de Festejos y Tradiciones. Tengo que poner en valor el enorme trabajo que se ha hecho desde la Delegación de Festejos para que los Reyes Magos este año, a pesar de todas las adversidades, vengan a Benalmádena. Y vienen a Benalmádena digamos que con una operativa diferente a la de otros años, porque este año no va a haber una cabalgata al uso, pero sí va a haber una comitiva de los Reyes Magos y esa comitiva va a recorrer todas las calles de Benalmádena, desde un rincón hasta otro, desde Carvajal, hasta el puerto deportivo, pasando por Benalmádena Pueblo, Capellanía, Nueva Torrequebrada, en definitiva todos los barrios de Benalmádena que muchas veces la propia cabalgata de Reyes por lo que significaba era imposible que pudiera acudir. Además, también tengo que decir que este año no vamos a repartir caramelos porque las circunstancias lo impiden y cumplir con la norma sanitaria, pero sí van a encontrar todos los pequeños y pequeñas un recuerdo, unos caramelos en el pupitre cuando vuelvan al colegio, el próximo día 8 de enero. Y luego, por supuesto, la comitiva no va a parar, no podemos parar porque tenemos que evitar las aglomeraciones y poner en riesgo la salud de las familias, de las personas, de los niños y niñas. Así que con todas estas circunstancias, vamos a intentar que la comitiva llegue a todos los lugares y a todos los rincones de Benalmádena. Un vehículo de protección civil marcaba la ruta seguido de los tres coches descapotables, los minis de Safa Motor que han tenido el honor de servir de transporte a Melchor, Gaspar y Baltasar. Las normativas anti-COVID se han respetado a rajatabla para poder contar con sus majestades en un día mágico. No puede haber cabalgata, carrozas ni lanzamiento de caramelos, pero sí una comitiva que durante todo el día se ha propuesto alcanzar cada rincón de Benalmádena. Que los reyes magos no podían faltar la cita el día 5 aquí en Benalmádena pues para que todos los niños puedan verlos y puedan saludarlos, que no falte nunca la ilusión y la alegría sobre todo en este día. Y bueno, pues efectivamente harán un recorrido irán escoltados por protección civil que mejor que ellos y irán por todas las calles posibles del municipio, Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa y efectivamente como bien has dicho Jorge este año no se pueden lanzar los típicos caramelos y los reyes magos van también además de visitar las calles van a visitar todos los colegios, las guarderías de todo el municipio y van a dejar allí por supuesto su bolsita de caramelo para todos los niños y un pequeño detalle pues para todos ellos. Yo pienso que es la mejor manera de que puedan llegar a todos los niños y nada pues en una cabalgata que no es no es como cabalgata como tradicionalmente se ha hecho yo pues tengo que agradecerle doblemente a su majestad de los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar pues de que hoy nos acompañen aquí a Benalmádena y que nos ayuden a repartir ilusión a todos nuestros niños. Una vez recibidos por el alcalde Víctor Navas los reyes magos subían en sus descapotables para emprender un recorrido de lo más completo que les ha llevado durante toda la jornada por cada núcleo y barriada del municipio saludando a pequeños medianos y mayores. El rey mago de la barba blanca el pelirrojo y el morenito ya a bordo de tres espectaculares descapotables han expresado sus deseos para todos los niños y niñas y han recordado que el comportamiento de todos fue ejemplar durante un año en el que hemos pasado tantos días encerrados en casa. Los caramelos no serán arrojados desde gigantescas carrozas pero esos caramelos que no se han podido pescar durante esta tarde estarán esperando a chicos y chicas a su vuelta al cole ya que sus majestades tienen previsto su paso por colegios y guarderías. Recordemos que en días previos Melchor, Gaspar y Baltasar ya habían entrado en contacto con los niños y niñas a través de videollamadas y hoy han podido verles en su extenso recorrido aunque haya tenido que ser desde ventanas y balcones de casa. Para todos los niños y niñas de Benormadera lo que deseamos este año es que tengamos toda mucha salud que volvamos a la normalidad por supuesto darle la gracia porque nos consta y sabemos que han cumplido todas las normativas ante estas circunstancias tan especiales y han sido los verdaderos héroes de esta pandemia así que desearles mucha salud mucha suerte y vamos a intentar darle el mayor número de regalos que nos sea posible. Traemos un montón de regalos para todos vosotros porque sabemos que este año con la COVID ha sido diferente la cabalgata también va a ser diferente pero la ilusión va a ser siempre la misma. Quiero que sepáis que este año los pequeños pequeños y pequeñas os habéis portado genial y os vamos a traer muchas cositas os habéis portado bien en el colegio habéis llevado siempre las mascarillas habéis siempre cumplido con toda la normativa y eso de verdad os hace grande sois pequeños pero os hace grande por eso nosotros los Reyes Magos esta noche os vamos a traer un montón de cosas. Mi mayor deseo es que los niños tengan mucha felicidad mucha salud y que toda esta pandemia que está pasando se pasa lo antes posible tengamos toda nuestra libertad como siempre y nada y a disfrutar de la familia que es lo que nos va a quedar y demás. El Colegio El Tomillar la Avenida de la Constitución y la zona de Medina Zahara son tres de las localizaciones de Benalmádena que se están viendo mejoradas por las obras que está realizando la Concejalía de Servicios Operativos dentro de su continuo plan de mejoras del municipio. El Concejal de Servicios Operativos Salvador Rodríguez ha informado de los trabajos de mejora que realizan los operarios del Departamento de Edificaciones en el Colegio Público El Tomillar. Se ha procedido al derribo y construcción del muro de unos 15 metros lineales colindante con la comunidad de vecinos que ya se encontraba muy deteriorado y en peligro de derrumbe. También se ha instalado una nueva barandilla metálica de un metro y medio de altura en esos 15 metros del muro que se ha levantado. Por otro lado también se están realizando mejoras en la Avenida de la Constitución donde se ha procedido a un arreglo general del acerado mediante la reposición de la solería en mal estado y la reparación de aquellas piezas que estaban sueltas. El concejal ha añadido que dentro de estos trabajos de la Avenida de la Constitución también se ha hecho un arreglo de un alcorque ya que las raíces del árbol habían levantado buena parte de la solería de su alrededor. Asimismo se han llevado a cabo diversas actuaciones de mejora durante los últimos días ofreciendo una respuesta ágil y directa a las peticiones y demandas de los vecinos. Por una parte se ha acometido el vallado de las parcelas municipales del entorno de Medina Azahara y se ha renovado la valla de la pista de juegos de la Avenida Obsidiana. Además, Servicios Operativos también ha realizado mejoras del acerado en Residencial Madrid. Un año más los roscos de Reyes vuelven a cobrar protagonismo en nuestras casas. Este año con una vuelta a los sabores tradicionales y tamaños preferentemente más pequeños. La llegada de los Reyes Magos de Oriente no viene cargada sólo de regalos para todos. Además, trae consigo el tan esperado Rosco de Reyes, un bollo elaborado de masa dulce adornado con rodajas de fruta escarchada o confitada de colores variados. Puede rellenarse de nata montada o crema si bien en los últimos años sabores como el moca, la trufa o el chocolate empiezan a ganar terreno. En su interior se introducen sorpresas, normalmente figuritas de cerámica o de plástico que los comensales llegan a encontrar en alguna rebanada. Una característica muy destacable es que dentro del roscón también se introduce una baseca, esta adición que aquel que encuentre lava pague el roscón. Su origen parece remontarse a las Saturnales romanas. Estas eran fiestas dedicadas al dios Saturno con el objeto de que el pueblo romano en general pudiera celebrar los días más largos que empezaban a venir tras el solsticio de invierno. Para estos festejos se elaboraban unas tortas redondas con higos, dátiles y miel que se repartían por igual entre los plebeyos y esclavos. Y así hasta nuestros días donde no hay familia que el día 6 de enero no se levante con la alegría de ver qué regalos han dejado los reyes magos acompañados de un buen trozo de rosco. Esta mañana hemos visitado a Astrid en su pastelería gran conocedora de estos ricos dulces a los que cada año les introduce una novedad como es el caso del relleno de batata. Con más de 20 tipos de rellenos Astrid nos comentaba que en este 2021 ha habido una vuelta a los sabores clásicos siendo el de nata y el sin relleno los más solicitados. Pues un año más estamos aquí que no podemos faltar a la cita evidentemente este año con unos rosco más pequeñitos como son menos personas se puede juntar están pidiendo mucho pequeñitos y hemos vuelto también mucho a la tradición de crema y de nata a que ya saca más novedades saca de batata pero no sé será añoranza de los abuelos que hemos hecho cosas en falta en el COVID pues estamos volviendo a la crema y la nata y el tradicional que hacía años que la gente buscaba más novedad y ahora parece que volvemos otra vez a tradición. La COVID también se ha dejado notar a la hora de realizar los pedidos si bien estos no han disminuido si se observa una tendencia a la elección de un rosco de menor tamaño ya que este año las reuniones familiares y de amigos han reducido el número de comensales y a realizar los pedidos muy a última hora. Si no los pedidos más o menos son iguales lo que sí están pidiendo muy tarde un día antes o el mismo día porque como no sabe muy bien si se puede juntar seis, diez y a ver la familia o si van a confinar pues han pedido los pedidos bastante tarde pero sí bien, bien estoy contenta. Astrid también ha querido agradecer la confianza de sus clientes en los momentos más duros de la COVID donde puso en marcha el servicio a domicilio. Pues de aquí también quiero agradecer a las personas que han hecho pedidos en Nochebuena en Nochevieja para los Reyes los que no han hecho tampoco también lo quiero agradecer porque yo sé que no hay mucho dinerillo que hace un esfuerzo de venir a comprarme que sea una galleta un pan y eso también es agradecer. Así que recuerden si aún no se han hecho con su rosco no tarden. El Instituto Andaluz de la Mujer recopila en un libro conmemorativo los 25 años de campañas del juguete no sexista. En la publicación se recogen y describen las iniciativas impulsadas desde 1995. El Instituto Andaluz de la Mujer ha editado el libro 25 con motivo de la conmemoración de los 25 años del inicio de las campañas sobre los juegos y juguetes no sexistas y no violentos. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Rocío Ruiz ha enfatizado que estas campañas surgieron con el propósito de sensibilizar a la población sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y juguetes y de desarrollar una actitud crítica sobre la publicidad que se genera en torno a ellos en las fechas navideñas. Y ahora con este libro se ponen en valor los materiales didácticos de coeducación elaborados por el IAM durante estos 25 años. En esta publicación que cuenta con más de 80 páginas a todo color se recopilan todas las iniciativas impulsadas desde 1995 hasta la actualidad. Se describen las mismas así como los materiales y recursos que se han realizado para su celebración. Rocío Ruiz ha confiado que este libro junto con la muestra de los materiales y recursos didácticos resulte de gran utilidad a todas las personas que en su día luchan por conseguir una sociedad más justa e igualitaria libre de sexismo promoviéndola desde la infancia y que son las que impulsan a continuar trabajando y aunando esfuerzos en el camino hacia la igualdad real y efectiva. El libro se puede descargar en formato PDF en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer. Además se incluye un video resumen con todas las campañas que se puede ver en el canal YouTube del IAM. La máxima responsable de las políticas de igualdad ha incidido en que la educación en igualdad la coeducación es la mejor vacuna contra el machismo y la violencia de género. Hay que coeducar desde edades muy tempranas para garantizar que se está ayudando a crecer a niñas y niños que construyan una sociedad más justa e igualitaria en el mañana. Asimismo ha resaltado que los juguetes y los juegos no tienen género y es fundamental que la infancia juegue con todo lo que le ayude a sumar y construir su personalidad libre de sexismos. A este respecto Rocío Ruiz ha destacado que pese a los avances logrados en los últimos años los juguetes siguen estando divididos por sexos en los catálogos y la publicidad. Así ha apuntado que los arquetipos y roles más representados en los anuncios protagonizados por niñas durante 2019 fueron los vinculados con la belleza personal y el ámbito doméstico. De esta forma las niñas principalmente están representadas en profesiones relacionadas con la peluquería y la estética un 34,1% frente al 16% de los niños representando a policías. No obstante ha puesto de relieve la aparición de nuevos roles como el de cuidador o padre y amo de casa en un 8,9%. La campaña de este año lleva como lema cambiar el juego cambiar el mundo y su objetivo es despertar una conciencia crítica sobre los anuncios publicitarios ofrecidos a la infancia divididos por secciones que limitan la libre elección. Como todas estas iniciativas está dirigida tanto al público en general como al ámbito educativo con la finalidad de sensibilizar sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y juguetes y contribuir así al desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación respecto a las diferencias y relaciones de igualdad entre las niñas y los niños. Con motivo de este 25 aniversario de la campaña el IAM organizó también una jornada en la que se abordó desde un análisis crítico el papel de la publicidad en la elección de juegos y juguetes a través de una mesa redonda en la que estuvieron representadas las familias los centros educativos la industria del juguete y personal experto del IAM y de los centros municipales de información a la mujer. El broche de esta jornada lo puso la experta en género y comunicación Yolanda Domínguez que realizó el taller Cambia el juego para cambiar el mundo. La crisis sanitaria y las medidas restrictivas han provocado que durante toda la jornada de Nochevieja se mantuviera el uso de las redes sociales cayendo las plataformas de televisión y videojuegos siendo las llamadas de voz las grandes protagonistas tras las campanadas con un aumento del 76%. Una de las consecuencias derivadas de las restricciones establecidas por el aumento en el número de contagios por COVID-19 en estas fiestas ha sido la reducción en el número de personas que se han podido reunir en los domicilios haciendo que el uso de las nuevas tecnologías se incrementara. Sin embargo un estudio ha publicado un informe en el que se ha visto que el tráfico en internet descendió un 60% en torno a las campanadas de fin de año en la Costa del Sol tras las que además se disparó el uso del teléfono móvil tanto con llamadas de voz como en el uso de datos entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Durante toda la jornada de Nochevieja se mantuvo el uso de las redes sociales mientras que cayó significativamente el acceso a las plataformas de streaming de cine y video. Todo ello generó un descenso del 40% en el volumen de las conexiones de banda ancha en el último día de 2020. La franja con mayor consumo de datos fue entre las 4 de la tarde y las 6 por consumo de streaming en las horas de ocio de la sobremesa y a partir de ese momento desciende sensiblemente. Minutos antes de las campanadas llega a reducirse un 60% quedándose en valores mínimos durante media hora. Desde las 12 y media de la noche y durante una hora el tráfico en las redes de fibra óptica experimentó un leve repunte algo que puede relacionarse con el uso de redes sociales y videoconferencias para felicitar el año a familiares y amigos. En cuanto al consumo de datos móviles este se incrementó a partir de las campanadas hasta duplicarse entre la 1 de la madrugada y las 2 129% más que en un festivo convencional. Un aumento que también se puede relacionar con el empleo de las redes sociales y las aplicaciones de las videollamadas. Por otra parte los usuarios afrontaron el día de año nuevo volviendo a utilizar internet como vía de entretenimiento. Esto supuso una subida del 20% en el volumen de datos que se transmiten a través de las redes de fibra óptica. En cuanto al uso de los móviles se realizaron más llamadas el 31 que el 1 de enero en zonas rurales de España y la primera jornada del año 2021 los teléfonos sonaron sobre todo tras las campanadas. Familiares y amigos aprovecharon la última jornada del año para hablar con sus seres queridos y tras las campanadas las ganas de compartir la llegada del 2021 hizo que los contactos telefónicos se dispararan hasta las 3 de la madrugada disminuyendo sensiblemente los contactos durante el resto del día y en especial durante la tarde noche. En la madrugada de fin de año hablamos más que en cualquier otra noche y durante más tiempo así en la hora siguiente a las campanadas se realizaron un 73% más de llamadas que cualquier día festivo y el contacto con nuestros seres queridos hizo que se multiplicara por 5 el número de minutos que pasamos al teléfono concretamente un 525% más. Entre la 1 y las 2 de la madrugada del año nuevo el volumen de llamadas fue también significativo con un 53% más y dedicamos más del doble de tiempo que otros días a cada conversación un 244% de aumento a partir de este momento y hasta las 3 de la madrugada el número de llamadas desciende aunque sigue habiendo un 30% más de conversaciones analizando los datos por días el uso de los smartphones el 31 de diciembre fue un 63% superior al de un festivo mientras que la primera jornada del año los teléfonos sonaron menos aunque un 29% más que en otro día no laborable durante las últimas horas de 2020 los usuarios utilizaron sus teléfonos para hablar con sus seres queridos en especial entre las 11 y las 2 de la tarde y entre las 6 y las 8 de la tarde un comportamiento similar a la de cualquier otro festivo aunque con un descenso más acusado en las horas correspondientes a la cena es el momento de repasar lo más destacado en titulares Benalmádena diseña una cabalgata respetuosa con las precauciones anticovid los reyes magos de oriente han vuelto fieles a su cita con Benalmádena el área de servicios operativos continúa su plan de mejoras los roscos de reyes este año se prefieren más pequeños 25 años de campañas de juguetes no sexistas recogidas en un libro el tráfico de datos descendió un 60% en el momento de las campanadas en la costa del sol cielos nubosos aumentando a cubiertos con precipitaciones que se extenderán de sur a norte y que pueden ser fuertes persistentes y tormentosas al anochecer en el extremo occidental temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el interior y con ligeros cambios en el litoral vientos de componente este aumentando a fuertes con rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas al final la temperatura máxima prevista será de 14 grados y la mínima de 11 esto ha sido todo por hoy nosotros regresamos de nuevo el próximo jueves para seguir la actualidad visiten todas nuestras redes sociales que pasen un muy feliz día de reyes